Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo nuestro es muy breve también, es mostrarle un poco lo que se hizo en la ordenanza de Arequito del 2011, respecto a todo el tema de aplicación de fitosanitarios en áreas periurbanas. Esta es la localidad de Arequito, vista desde Google Earth, una imagen que después vamos a comentar algunos detalles. Es bastante compacto el pueblo, y creo que eso nos simplificó bastante el trabajo de la ordenanza. Pero esta ordenanza del 2011, la 965, que se hizo, digamos, integrando una pequeña comisión de fitosanitario con la mayoría de la gente a don Oren, tenía como referencia un poco lo que dijo Luis recién, un ordenamiento territorial que se había hecho en la 738 del 2006. Ya unos años atrás se había definido dónde va a crecer el pueblo, cuáles eran las áreas de consolidación, áreas de servicio, etc. Así que fue mucho más sencillo para nosotros. Bueno, la ordenanza, por supuesto, debería a la ley, al decreto, confirma el límite del área urbana, que ya estaba establecido en ese ordenamiento, establece tres zonas, prohibimos en aquel momento la aplicación de fitosanitarios de clase 1A y 1B, prohíbe a aquellos también que contengan un nivel fenol etoxilado y restringe a los que se comportan de manera volátil. También establece un registro de aplicadores habilitados y a ellos les exige la capacitación. Determina el lugar y la forma de entrega a los envases y fija sanciones. Esto es más o menos como tenemos ordenado hoy el distrito. Prácticamente lo que ustedes ven como área verde, que son esos dos pequeños cuadritos, son los únicos que hay forrajeras, y esa zonita marrón oscura es un área hoy improductiva, que son tres hectáreas, que está cerca de un centro de recreación, que es el Cluno de Julio, y donde por la dirección de los vientos, que eran necesarios para la aplicación, vientos del oeste, esta campaña, la 13-14, quedó sin sembrar. Pero es lo único que no tenemos hoy, que tenemos, digamos, que no está afectado por la producción agropecuaria. Después en una imagen satelital se ve mejor eso. Este sería el área teórica de 500 metros y que en teoría involucraría para nuestro pueblo unas 700 hectáreas. Digo en teoría porque hay lotes que están, ustedes ven, los 500 metros, de hecho, por un programa o por un software, hay lotes que toma la mitad o un cuarto, y bueno, por supuesto, la receta se hace para todo el lote y se verifica la aplicación en todo el lote. Lo primero que se hizo fue instalar mangas, eso realmente bajó cualquier tema de discusión o posibles conflictos. Las mangas de lona son fantásticas y se colocaron de manera estratégica porque hay una zona que es la zona que está más, bueno, al lado norte del pueblo, con vientos predominantes y que además tenemos un área importante de un vivero. Entonces había mucha preocupación, con eso se bajó todo tipo de conflictos. Se designó un verificador social, se estableció un procedimiento de control, se lo capacitó y se le entregó equipos de medición. El marco, como decíamos, era la ley. Teníamos como referencia, en realidad es el modelo, la ordenanza de Godoy, bueno, que acá está Marta y bueno, le hicieron junto con Luisito, así que ya estaba aprobada. Nosotros lo que hicimos fue adaptarla. Tenemos en el punto 2 una base de datos a donde recurrir cuando tenemos dudas de algunos productos, si se comportan de manera volátil o no y algunas especificaciones internacionales. Siempre esto lo hemos hecho con el asesoramiento del INTE Oliveros, el Ministerio de la Producción, Fernando Martínez de Vinta Casila, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Facultad de Ciencias Agrarias. Un trabajo lindo, fue interdisciplinario, muchas instituciones. Y bueno, como resultados, es que no se han registrado casos de intoxicación. Esta ordenanza es del 2011 y el Sanco Local adhiere al Plan Sentinela en septiembre. Esta ordenanza es de enero, así que hoy cumple tres años el Plan Sentinela en Arequito y hay cero casos de intoxicación aguda por fitosanitarios. No fue necesario en nuestro caso establecer zonas de exclusión, solo se registró una infracción en enero de 2013, que fue sancionado y bueno, vino bien para poner a prueba todo el sistema. Hasta el momento se percibe una total conformidad de los productores. Ellos no han visto disminuir la producción ni tampoco incrementado sus costos. Tampoco se registraron denuncias y se percibe un clima de aceptación generalizada. Por lo menos eso es lo que, como decimos, se percibe. Ahora con Luis, vamos a ver si podemos medir todo esto un poquito más. Esto es una foto de marzo de este año. Ustedes pueden ver que las áreas agrícolas llegan prácticamente tocando el pueblo y en donde no llegan es porque acá en la zona sur, no sé si es el puntero, hay un área de servicios que es el área de galpones y donde además se permite el ingreso de equipos de aplicación. También eso es producto de la ordenanza 2006. Si nosotros vemos el número de hectáreas, acá hay dos líneas, una gráfica que quiere explicar más o menos la cantidad de hectáreas afectadas por receta antes de la ordenanza, que es la de puntos azul, y después de la ordenanza, que es la de puntos amarillos, y en los distintos meses del año, más o menos se copia, en los distintos meses vemos que hay periodos como octubre, noviembre, diciembre y enero que aumenta la cantidad de hectáreas aplicadas, después se trata de periodos febrero, mayo, junio, septiembre, pero que en definitiva hay una diferencia significativa y esto fue hecho hasta el 2013. Lo mismo ocurre con la cantidad de recetas que copia la anterior y bueno, para la edad 13-14 estábamos sumando un poquito la cantidad de recetas del año pasado, involucraron 36 empresas, se pulverizaron, se controlaron 2.652 hectáreas, 100% soja de primera, el 99,5% es de aplicaciones terrestres y de eso se registraron que en el 87% de los casos fueron herbicidas, el 31% de los casos incluyó insecticidas y solo el 3% incluyeron fungicidas. Tenemos 10 aplicadores habilitados, terrestres, uno aéreo y ya han recibido dos capacitaciones de Rubén, una en una visita de Rubén en Arequito y otra que se hizo en julio en Casilda y bueno, hay un procedimiento que es gestionar la receta, se hace en la comuna, se presenta, bueno, la gestión de la receta es a través del ingeniero agrónomo que realiza la revisión a campo, se elabora la receta y con eso se presenta en la comuna, se coordina con el verificador y posteriormente el acto se cierra con la confección del acta. Estos son todos los datos que tiene el acta, hay desde cuestiones típicas como por ejemplo el número de matrícula, etcétera, también las condiciones ambientales y el uso de elementos de protección personal del aplicador, la velocidad y dirección del viento. Y ahora estamos previendo porque como dice Fernando Martínez, la ordenanza que está quieta es ordenanza que está muerta, estamos viendo que tenemos que mejorar, seguir trabajando, dando una vuelta a rosca a esto y es establecer límites de velocidad, mejorar todo lo que tenga que ver con la tecnología de aplicación, restringir más el 2,4D Ester y el Dicamba que ahora por el tema del maíz tardío se está empezando a usar en diciembre, mejorar el manejo de los envases, tenemos un proyectito desde el año pasado dando vuelta que esperemos podamos concretarlo y seguir promoviendo la sustentabilidad de ese tema y la adopción de cultivares o híbridos que incorporen nuevos avances tecnológicos, biotecnológicos y nos ayuden a reducir el número de aplicaciones. Las conclusiones finales es que minimiza los riesgos de intoxicación y contaminación, previene para nosotros la generación de nuevos conflictos y soluciona los existentes, profundiza y adapta el marco regulatorio existente y posibilita su rápida actualización y corrección. Yo creo que ese también es un punto bárbaro porque nos permite estar permanentemente actualizados. Bueno, muchas gracias, estamos disponibles para las preguntas. Gracias.